Pauta en Radio TV Y estamos de vuelta ya con Pauta en Radio La verdad es que el programa Súper, súper interesante hoy Los aportes del Dr. Cerotas Yo sé que a todos, a todos nos han servido de mucho Aquí tengo a María Luz Ávila Que es un oyente que a través de la cuenta de Twitter No se las he dado hoy Arroba Diana Martans Tenemos La Buendía 25 Y Hugo Santaromita Pueden participar en Pauta en Radio A través de nuestras cuentas de Twitter María Luz Ávila pregunta Dr. Cerotas ¿Qué pasa con las que no tienen tiroides? Bueno, las mujeres que no tienen tiroides Necesitan un reemplazo tiroideo O sea, necesitan recibir su hormona Tanto la hipertiroidismo Como el hipotiroidismo Dañan hueso Y nosotros no hemos hablado de eso Hemos hablado de otros síntomas Pero llevan osteoporosis Entonces una mujer puede no tener tiroides Lo más probable es porque tuvo un hipertiroidismo De difícil control Entonces en la medicina Como no la podemos terminar de controlar Le damos medicamento O la quitamos Porque es muy fácil reponer La hormona tiroidea Entonces probablemente es por eso Y hay un grupito de pacientes Que la pierde por cáncer de tiroides Todas las enfermedades de tiroides Son de 8 a 10 veces más comunes En mujeres que en hombres Entonces hay que estar pendiente Oiga, pero aquí todo es malo para nosotros No, no, no Hay muchas cosas buenas para las mujeres Ahora lo tiene que decir, oye Aquí tengo un oyente Dice Si a una mujer le falta el periodo por meses Y cuando le llega la regla Le demora hasta 15 días ¿Qué podrá estar afectando? ¿Dónde atiende usted, doctor? Mira La explicación más sencilla Que yo le doy a las pacientes Es de que si tú no eres regular No estás menstruando Tienes un sangrado Si demoraste meses en menstruar ¿Cuánto te va a venir de menstruación Cuando te viene? 15 días 15 días Mucho y abundante Y con coágulo y con dolor Y con baja depresión Y se pone en pálida ¿Hay un problema de hormonas? Por supuesto Ella es irregular Y de ovulación Y de ovulación Entonces hay que buscar qué es Pues es tiroides, prolactina Exceso de peso ¿Dónde está su clínica, doctor? En Royal Center Bueno, ya sabe A la oyente Royal Center Aquí tengo otro oyente Que dice que hay mujeres Que el pie mes Le dura de 30 a 31 días Dependiendo del mes ¿Eso puede ser verdad? Bueno Ahí entramos entonces Ahí entonces entramos En el hecho de que la mujer Tiene dolores de cabeza Siempre que hay que hacer Cuchi cuchi No lo podemos estudiar Con las hormonas todo el pie No, todo el mes no vale Ahí tal vez tienes algún problema De depresión o de ansiedad Asociado Ya es otro tema Pero ya no es PMS No, ya eso Ya eso es otra cosa Ahora ¿Cuál es el tema del láser? Yo nunca lo había escuchado ¿Cuál es la nueva tecnología Que están usando en Panamá? Mira Las mujeres han utilizado Por muchos años La tecnología láser Para mejorar la producción De colágeno en la piel Y eso ha sido demostrado Y funciona Y funciona Para la parte de abajo De los párpados La técnica de Madonna Que se llama Madonna Technique Para la blefaloplastia Para el mejoramiento de la piel Para las estrías Eso ha sido demostrado hace 30 años Eso lo sabemos Entonces a un dermatólogo En Italia Se le ocurre la idea De por qué no se lo aplicamos A las pacientes Que tienen resequedad vaginal Con la menopausia Y la falta de hormonas La vagina se va secando Va perdiendo su función La mujer tiene aumento De infecciones Tiene aumento de cistitis Inconsistencia urinaria Puede haber Puede haber algo De incontinencia Pero disminuye En las relaciones sexuales Entonces como la mujer Y el marido No se lo dicen Porque la mujer cree Que el marido entiende Que a ella le duele Pero no se lo dice Claro No hay comunicación No hay una comunicación Porque nosotros Nosotros los hombres No sentimos No es fácil Entendernos por Por suposiciones A nosotros nos tienen Que decir las cosas Esa es una diferencia Esa es una diferencia Es verdad Valga la aclaratoria Esa es una diferencia Es una diferencia Entonces Entonces que sucede Esa resequedad vaginal Con la falta de las hormonas Y biopsia Se ve como se va adelgazando El tejido Y se va perdiendo La base de colágeno Y en base a eso Se diseña Durante varios años Y en lo personal Le he dado seguimiento Al equipo Por tres años Antes de tomar una decisión Porque uno como médico Es responsable Uno no abre una estética Y empieza a dispararle A la gente Para sacarle plata O sea Esa no es la meta Entonces se diseña Una pieza Entonces Que logras dispararle En 360 grados A la vagina Y eso genera Un aumento De la producción De colágeno Eso ha sido demostrado Con biopsia Publicado En congresos científicos No es Un concepto estético Y en algunas pacientes Eso también Las ayuda Con la leve incontinencia Que tienen Que no amerita cirugía O sea Hay un grupito De mujeres Que se les sale La orina De vez en cuando Que han ido Al urológico Y el urológico Y dice Mira Mi hijita Es muy poco Para que yo te ponga Una malla Si yo te pongo Una malla Te puedo trancar Y esa es La respuesta Oficial Y correcta Bueno A ese grupito De pacientes Hay una pieza especial Que dispara Justo en la base De la uretra Y la puede ayudar Y mejorarle calidad De vida Ambos elementos Son para mejorar Calidad de vida Y ahora Junto con el equipo Italiano Estamos entrando En un estudio Porque ya lo hemos O sea Ya lo hemos visto Pero hay que demostrarlo Con números Como a las mujeres Postparto Tres o cuatro Meses después Haciéndole una prueba De un aparato de presión Esa vagina Está más floja Haciéndole la terapia Esa vagina Coge una consistencia Mucho más intensa Y eso también Lo estamos trabajando Es lo que llaman Hiperlaxitud vaginal O algo así Podría ser O atrofia Digamos Atrofia por el envejecimiento Y la hiperlaxitud Es por estiramiento Bien Doctor Y entonces Eso se lo puede hacer Cualquier mujer Independientemente De cuál sea el objetivo Por el cual se lo hace Realmente No debe ser así Si la paciente Acude por resequedad Y atrofia vaginal Sí Si acude Porque tiene un trastorno Sexual con su pareja Y le dijeron Que el láser La va a poner Como cañón Eso es mentira Totalmente falso Así la deje como cañón Si el marido La va a dejar La deja Y si ella No lo quiere O si ella ya no siente Nada por él Tampoco va a sentir nada Y también ¿Me explico? O sea Tiene sus indicaciones Científicamente demostradas Ok O sea Tú puedes hacerle enlace A la persona Que te dé la gana Pero realmente ¿Para qué lo estás haciendo? Entonces Cierre se queda vaginal Sí Cuatro meses postparto Sí Para incontinencia mínima Que no valga Que no sea operable Que no sea operable Claro Para todo lo demás Para retener la pareja No Para todo lo demás Es que te están sacando la plata O sea Se puede hacer Pero obviamente No es con el objetivo No es con el objetivo Y en el grupo de trabajo De nosotros Si la paciente Identificamos eso En una paciente No se lo hacemos Y el rango de edad Una persona de 26 años No va a ir a su consultorio Y si va a su consultorio Y le dice Ay yo quiero esto Porque Quiero sentir mejor La respuesta es que no Pero una persona de 26 años Puede tener ese problema Sí Porque puede tener Una menopausia precoz Le pueden haber quitado los ovarios Pudo haber tenido cáncer de ovario Se le hace todo el diagnóstico Para saber si efectivamente Este seguimiento Esta técnica Yo tengo 3 años Porque yo veo Mucha paciente Con cáncer de mama En tratamiento Entonces cuando una mujer Tiene un cáncer de mama Y le ponen los inhibidores Del aromataza Se seca Como una ciruela pasa Le duele pestañear Le duele tragar Tiene resequedad vaginal Y ya empieza a no tener relaciones Con su pareja Y entonces Lo único que mejora la vagina Porque el lubricante Dura dos meses Hasta que se estire Hasta que se seque tanto Que no tiene capacidad de estiramiento Entonces La idea de darle seguimiento A esto Es poder ofrecerle A las pacientes Con cáncer de mama Que no deben usar Terapia hormonal Ofrecerles algo Para mejorar Su textura Ahora resulta ser Que yo tengo En mi lista de pacientes Y no la había pensado En ese momento Un pocotón de pacientes Que tienen leucemia Ah que tienen leucemia O que ha tenido Reemplazo de médula ósea Y tienen 26 años Y ya no tienen ovarios Por la quimio Por la quimio Por la quimio Claro, claro El mayor estimulador De colágeno Es el estrógeno Exacto Ninguna crema Ninguna crema Que les venden A ustedes Produce más colágeno Que el estrógeno Por eso las cremas De las mujeres Antes se hacían Con placenta Y con grasa De las ballenas Porque tienen estrógeno Entonces Esa paciente No la amerita Entonces el láser Por ejemplo Va a las edades Las edades oscilan Entre 30 Y qué edad Por ejemplo No Es menopausia Menopausia O posparto Después de los 50 O las pacientes posparto Que lo ameriten O las pacientes por parto Porque esas pacientes Uno tiene que hacerles Uno tiene que hacer La prueba de la presión vaginal Para demostrar Que si va a beneficiarse Porque si no Te va a decir Ah doctor Usted me hizo eso Y yo no siento diferencia Claro Una pregunta Doctor Y eso es ambulatorio Si es totalmente ambulatorio Y cuantos disparos Necesita Para cumplir el tratamiento Generalmente son tres sesiones Pero a veces ¿Un intervalo de cuánto? Entre cuatro y seis semanas Cada cuatro semanas O seis semanas Va un disparo Después o sea que al final Porque eso hay que darle un tiempo A que haga el efecto Sobre los tejidos Sobre los tejidos Y ellos empiecen la producción De colágena Y se deposite en ese lugar O sea que estamos hablando De más o menos cuatro meses Ajá Y el resultado dura Entre doce y quince meses O sea que hay que hacerle Como un retoque Al año y medio Una cosa así Y pastillas adicionales De colágeno Colágeno en polvo Todas esas cosas Que ofrece el mercado Todo eso que uno ve En compra Exacto Hugo es bien válida La pregunta de Hugo Nosotros tenemos que dar Un cambio señor director No me atrevo a dar Un comentario sobre colágeno Pero ahora cuando vayamos Al cambio Si no lo va a dar Ahora no lo va a dar Cuando Pero voy a quedar aquí No voy a darme Para que no hable el doctor Así es Ya venimos Si pero ya he aprendido Tengo que taparlo aquí también No Si la pastilla de colágeno Sirve o no sirve Esa palabra Realmente hay que hablarlo Con los dermatólogos Porque ellos son los que manejan El concepto O sea yo no me voy a poner A estudiar Los efectos del colágeno Tres horas Pastilla de colágeno Y piel Porque ese no es mi negocio ¿Me explico? O sea no es un tema Que yo voy a perder Mi tiempo en eso Pero los dermatólogos Pero si de ballenas De ballenas Porque tiene grasa Se lo dejamos a los dermatólogos Los dermatólogos Debieran de dar una opinión No parece que no nos vamos Al cambio todavía No seguimos Ah hemos estado hablando Así es Entonces Yo traté de decirle Ahora si Ahora si nos vamos Al cambio Por suerte no dije nada No porque va a decir Oiga Ya volvemos Con Pauta en Radio TV No porque va a decirle No porque va a decirle Gracias.